¡Suscríbete al canal! 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 Y de hecho esto es lo que tiene esa mentalidad Cucu todo el capítulo Todo el rato, todo el rato, todo el rato Tiene esa mentalidad Hasta que obviamente pues Canon dice, estás segura de esto, no sé qué Piensa un poco más Tienes tiempo y tal Hasta que nos vayamos Y nada, llega el día al concierto Está ahí, acaba yendo Y pues Cucu Habla con su mire Antes del concierto, ya se han reunido todas Lielas Liela normal, la nueva Liela Se ha reunido La media Liela más o menos No sé cómo llamarlo Bueno, Liela, se reúne Cucu Bueno, todas están a punto de cambiar y tal De hecho, a ver, antes de esto Va con su hermana y tal, van al evento con los padres Que ganan en coche y la cara dice a los padres Papá, mamá, me voy a la universidad de Pekín Y se va corriendo al cambiarse Lo cual pues obviamente Mei Mei pues como que no No lo ve Dice en plan de Cucu, ¿por qué? No habla y nada Luego, repito, ahora sí Se encuentra con su mire Con su novia Con su novia se encuentra Diciendo, ¿estás bien? Dice, sí, está bien Dice, sonríe Vale, no sé qué, no sé cuánto Dice, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Díte a la universidad Dice, ¿cómo lo sabes? Claro, aquí dice Obviamente, ¿cómo lo sabes? Dice, es un mire que la está escuchando a Canon Y a ella hablar de lo del futuro y tal Dice, ¿estás segura? ¿No quieres seguir en una música? Dice, no Voy a hacer escaso y tal A lo cual, ya estoy aquí es cuando cambia Dice La novia le dice a Cucu Tanova Sumire dice a su novia Cucu Yo quiero seguirte viendo en el escenario crecer, bailar La cual Vale, aquí ya te quedas con carne Espérate, espérate ¿Qué? Así que nada Nuestra querida Sumire Le lanzas el raldito amoroso Y pues nada Se va Cucu Luego la hermana Meime acaba encontrando a Canon A Margareto y a Tomari Que de hecho estaban Iban a animar Que Margareto también se forró A palitos de luz Que por cierto Activamos meme, ¿vale? Porque el meme está God Con la puta cara me pone En el hotel esto me hizo mucha gracia Margareto es yo con la comida O sea, es que no es broma Me sentí yo Y yo dije Ah, la verga Ya me hicieron glotón a la Margareto Bueno, quítate el tema La vemos a nuestra querida Cucu y Chola Esperando Canon estaba corriendo a buscarla Y empieza a hablarle Que estás segura de esto y tal De la decisión Y dice Ya lo hablamos ahí a Canon Pensé que me entenderías tú No sé yo sé cuánto Y nada Al final le dice que Estás bien Estás segura que está bien Guarda tus sentimientos Y reprimírtelos Es lo primero que me Y aquí me encantó esta frase Es lo primero que tú me enseñaste Que no debería guardar lo que me gusta Y expresarlo Obviamente Recordamos que a Canon Le gustaba cantar Pero no podía cantar Sentía un puto pánico Que te cagabas Ese es a Cucu Le ayudó Y ahora a Canon Le quiere devolver esa forma A Cucu En plan ¿Estás segura Que te gustan las idols Que siempre te han encantado Que has venido hasta Japón Por las idols ¿Estás seguro que ahora Te quieres echar para atrás? Dejarlas a un lado Y ese amor Y ese cariño Que le has demostrado Dejarlas a un lado Y sentarte En otra cosa ¿Estás segura? Igual pues nada Al final se acaba cambiando Le dice que me dé tiempo Toma Toma Kataque Pues se suben al escenario Van a actuar Bueno bueno Hacen tiempo Diciendo que Cucu es la Y tal Nosotros venimos de Japón Hace el tiempo ¿Vale? Para que se cambie Cucu Y nada Que la reciban con un fuerte aplauso Y tal Acaba apareciendo Liela Y dice Chichan Y una mierda Vamos a actuar todas juntas Y tú dices ¿Cómo? A ver Esta parte Si lo he sentido God Pero a la vez Muy forzado ¿Por qué forzado? Por el simple hecho De que Ni me ha cambiado Me gusta criticar Pero es que Lo he sentido forzado ¿Por qué? Porque a ver De repente Juntas ahí a PcCucu Y tal Ya recuperada Cambiada Y van a actuar Liela Y tú dices ¿Pero qué van a actuar? Tú dices ¿Qué coño van a actuar? Si es que Para empezar Cada una está Son dos Son dos Parecidos Unions diferentes O grupos de ailes diferentes ¿Cómo van a conjuntarse? Con Cannonballet Te puede conjuntar No le veo duda Pero con Con Tomari Y con Margareto Que no tienen nada que ver Con Liela ¿Cómo se van a sincronizar? Pues dicho y hecho Magia Se acaban sincronizando todas Que esto A ver La canción Me pareció muy bonita Y muy futurista A la vez de Cucu Pero es como que No me ha llegado ¿Sabes? De las canciones que llevamos Que lleva Tomi Tomi Canote Lleva La nueva Liela También lleva Y esta nueva De Liela Total ya Me ha gustado más Obviamente Las de La de Cannon Margareto Y Tomari La de Las novia de Shiki Me ha gustado también Bastante Pero aquí La de Cucu Se ha quedado Un poquito Se ha quedado así ¿Sabes? Como a medias No está mal Repito No está mal Ha habido partes De Barley Que me ha hecho gracia Porque había Paras de las que Margareto Y Tomari Se cogen de la mano Y tal No sé qué Y aparece La minacha En plan de Esta es mi hermana Cuidadito Y luego Corazón de Sumire Y de Cannon También me ha gustado Gol Señores Pero bueno Volviendo al tema No sé No me ha llamado Tanto como tal O sea Me ha esperado Un poco más De la canción De Cucu Pero como que Me ha dado menos O no sé Pero sí Ha sido sentimental Eso sí No, totalmente Ha sido muy sentimental La canción Pero ha sido Como un rollo Medio futurista También O sea Ha sido algo raro Ha sido como romántico Pero futurista Ha sido una mezcla Un poco rara Bien Pero rara En el caso Que ha estado bien Acá en términos de actuar Lo agradece todo Le dice Cucu A sus padres Papá Mamá Quiero ir Quiero seguir estando En el escenario Quiero seguir siendo Estadón relacionado Con la música Así que nada De hecho se muestra Un hombre Un hombre Señores ¿Qué está pasando? Se ha muestrado un hombre Cuando Cucu estaba También por cierto Mirando la pantalla De donde estaban Las idols Y tal Aparecía un hombre La cara de un hombre La espalda vale Pero la cara La cara Y yo le digo ¿Cómo? Y luego en una foto El padre de Cucu Y luego en el mismo escenario Ahí cuando se están Enfocando los padres Que por cierto La mamá se ha vuelto Más sorzona de Cucu Uff Aparece el papa de Cucu ¿Cómo? ¿Cómo? Señores Esto es cine Ha aparecido un hombre Se acabó el mundo Y no de espaldas O que eso se muestre La barbilla No, no, no Se mostró los ojos Señores El mundo se ha acabado Como lo conocemos Bueno, en el caso Quitando la broma ya Eh... Nada Cucu pues Feliz Y... Y nada Ha estado bonito Ha estado bonito La verdad Eh... Ya ahora sí Liela Cien por cien Y ahí se nos ha acabado El capítulo Con él me cagó Lo bastante La verdad Así que nada Disfruta el avance Lo comentamos Y vamos a pasar Para el capítulo El domingo Que tiene buenísima pinta Liela Liela Que en verdad Me hace un poco de gracia El avance Me hace un poquito de gracia Porque tipo En plan de Ya has actuado con Liela Que vas a vencer ahora Tipo Ya Ya has bailado con ellas Tipo Vale Que sí Que lo dijo Chichan y Karon Como en plan de Ah Es que vamos a actuar Como miembros de De Idols de Yuigaoka ¿Sabes? Vale Yo entiendo Pero a ver Que lo sabéis Conjunte todo Que es lo que menos Me cuadra En qué momento Se han cuadrado Han practicado baile Las tres Que están en diferentes Grupos de idols En qué momento Karon te lo puedo pasar Repito Karon te la puedo pasar No le veo el problema Pero Margarito y Tomari Por favor En qué momento Han practicado el baile Todas Y se han sincronizado de puta madre Que es lo mejor de todo En fin Vamos con avance Vale Primer frame Vemos aquí Grande Mi chiqui Has puesto una máquina Otra Ah La máquina de correr Vale La máquina de correr Otra vez La Uninatsu Nos ha Mei y a Kinako Ahí Pobrecito Lo han asplotado otra vez Y se apartan ellas Bien pensado Kinako Bien pensado Mei Bueno Tomari Vamos desesperada Bueno Próximo episodio Para ganarle A Liela Vemos algo A Tomari Aquí en plan de El negocio Se está yendo a la mierda Vale Tenemos portada Señores Tenemos portada Tenemos portada Están en casa De Canon Vale Porque reconozco De Canon No son poques naranjas Que también Sino porque La habitación De Canon Están con Takoyaki No fallan Takoyaki Por temporada En la casa De Canon O de O de Chezato No falla Bueno Nuestra querida Tomari Va de panda Muy tierna Canon De un dragoncito Y Y Y Y Margareta Parece Un osito O No sé Doraemon Y están hablando Y se ve como un poquito Y como A ver Ya Bueno Vamos aquí Están caminando a tercero Hacia un templo Parece ser Y vemos que Quien ha cruzado la vuelta Algo parece que ha visto O ha sentido Y algo están hablando A ver Está bien Pero no va a poner Me ha gustado mal Y vemos aquí A Canon Sorprendida Que algo le ha susurrado Tanto Tomari Como Margarito Y se acaba alegrando Nuestra quería Canon Vale No sé qué decir La verdad Repito No sé qué va a vencer Si es que ya Se han conjuntado Un baile Pero bueno Va a centrarse En Tomic Ataque El próximo capítulo Y Poco más que decir Y en las de segundo Tiene mucho vista Porque En todo el capítulo No he visto ninguna De las de tercero O sea No he visto ni a Goku Ni a Sumire Ni a Chisato Ni a Ren En ningún momento Así que nada Veremos que estar Para el capítulo El domingo Pero vamos Tiene buena pinta Mi querida Karonsenpai Así que Nada más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos que estar Para el capítulo El domingo Así que dale Hasta la próxima Sasa 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 Kare Made Sasa 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 Gracias.